...poniendo algo evidente, le están mostrando una evidencia, y es que ahora podemos empezar a entender por qué Convergencia, Puigdemont y sus socios de gobierno tienen tanta prisa por irse a España. No es que se quieran ir a España, es que están huyendo de los juzgados que tiene el Estado español porque saben que les van a hacer pagar las fechorías, los excesos que Convergencia ha cometido a lo largo de los años que ha salido al frente del poder con el famoso cobro de comisiones del 3%. Por eso ahora entendemos en Cataluña por qué tiene tanta prisa Puigdemont por marcharse de España para no tener que dar cuenta su partido ante la justicia de todas las irregularidades y de todos los excesos que han cometido. Por eso yo estoy encantado hoy, como digo, de...